... Producciones musicales Antino y la banda Unión Pagador Con el sincero cariño para Diana Folclórica Y esta selección de morenadas ¡Eso Moreno de Zapata! ¡Uno Perú! ¡Felizando con la banda Unión Pagador! ¡Uno Perú! 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 ¡Gosa Salvador Tomás! ¡Uno Perú! Cuántos morenos de olja pata, bailan con la unión paladón Cuántos morenos de olja pata, bailan con la unión paladón A ciudad de Pugno, a ciudad de Pugno, a ciudad de Pugno, a ciudad de Pugno, a ciudad de Pugno Cuántos morenos de olja pata, bailan con la unión paladón Cuántos morenos de olja pata, bailan con la unión paladón De San Roberto Parque Pueblo Borco Paja De Pugno, Perú Así con más ganas por su cliente Y el doctor de Quise Oxfam que entiende Río Unión Pagador ¡Claro que sí! ¡Así que quiero ver! ¡Esa es la cajita muy suele! ¡Qué bonito que está! ¡Vamos vamos! ¡Vamos vamos! ¡Esa es la cajita muy suele! ¡Esa es la cajita muy suele! ¡Eso es la cajita muy suele! ¡Gracias! Cuantos morenos se volca pa' acá Bailan con la unión pagador Cuantos morenos se volca pa' acá Bailan con la unión pagador O sea de la puno, o sea de la porcón Y que en la unión pagador O sea de la puno, o sea de la porcón Y que en la unión pagador Cuantos morenos Bailan con la unión pagador ¡Unión pagador! Bailan con la unión pagador ¡El puro Perú! ¡Aquí con más ganas que el suyo cliente! ¡Unión pagador! ¡Unión pagador! ¡Unión pagador! ¡Unión pagador! ¡Vamos, vamos!